Hola, mucho gusto. Soy Karna, soy japonesa. Estoy aprendiendo español. Me gusta estudiar idioma porque estudiar es divertido con oyentes. Así que hago a menudo un stream de estudiar. Pero a veces me salto del estudio bien. Nunca he ido al extranjero. Quiero ir a Latinoamérica y ver el mar hermoso. Pero el extranjero me da miedo. Japón es muy, muy seguro. Puedo caminar en la noche en Japón. Me encantan hanamitos. Hanamitos son mis fans. Por favor, ven a mi canal. Quizás disfrutes del directo. Encantada. Perfecto. No, 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 no.